El EP que se llamaba Mediterráneo y decía, mamé más Quizá porque mi mujer sigue jugando en tu playa y escondiendo tras las cañas dormí mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amonto la agua en tu arena guardo amor, ruego sin relación que en la piel tiene buen sabor amargo y brillante eterno que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recono al camino soy cantor, soy angustiano me gusta el juego y el vino tengo alma de marinero y que le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo y te acercas y te vas para volver a besar a mi altera fumando con la marea te vas pensando en volver eres como una mujer perfumadita de brea que se añora y que se quiere que se conoce y se teme si un día para mi mar viene a buscarme la marca en cada alma de mi barca colmo, levante o coñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas y a mi enterrarme sin vuelo entre la plaza y el cielo en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista mi cuerpo será que a mi no le va a tener verte a los ritmos y abarillo al alajenista cerca de mar porque yo nací en Mediterráneo nací en el Mediterráneo nací en el Mediterráneo y me voy a decir La, 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 la